buenas noches nicaragua espero que se encuentre bien yo estoy en la gran sultana y ando de aquí por una iglesia que quería hacer un reportaje pero como ando trabajando me sacaron en carrera y no pude estar ahí sin embargo me voy a encargar de hacerle un pasadito por el malecón de granada y para que miren ustedes cómo está la cosa con todo esto granadino aquí vemos a la gente cerca de la palabra amor todo ello tomándose una fotito para llevarla de recuerdo y aquí me voy a acercar para que ustedes divisen el famoso muelle de granada voy a acercar para acá es un lugar bien lindo cualquier lugar donde haya agua a mí me encanta estar ahí vemos escogiendo la foto andaba en una sesión fotográfica con esa muchacha de la conquista ahí van a ver ustedes la foto y les voy a enseñar que me tomé una foto con el globo el globo de esa muchacha que está de rojo una foto porque consiguió un globo súper lindísimo con su nombre me gustó muchísimo porque no lo había visto antes miren ustedes a la gente aquí en la costa paseando a su a su perro a la que linda está el cielo mira cómo se mira ya al fondo la cordillera de chontales nosotros decimos que chontales hasta managua y era una vuelta eso se calcula que sea de chontales y allá al fondo está río san juan pero ya eso no se divisa que raro los colores del cielo verdad y lindísimo era es un celeste suavecísimo con un poco de naranja que seguro ahí está pegando el sol desde allá el fondo pero es que como no va a estar lindo miren ustedes el cielo para este lado lograr verlo qué cosa más bella este el ambiente que se vive en granada city una ciudad que yo adoro me encanta venir por este lugar tenía pensado hacer un reportaje de una iglesia lamentablemente como ya que mencionado no pude estar por ahí porque tuvimos salir en carrera para acá y ya me tengo que regresar para hinotepe entonces quise venirme para acá y se venía para acá y hacerle unas tomas cuando estaba chaval lo hace 145 años que bárbaro cuando no habla de 45 años imagínese bueno tenía cinco años no tal vez unos siete años yo me bañaba aquí en este lago y allá debajo de ese muelle igual que debajo del muelle es de san jorge y ahora ya después la ciudad fue creciendo ahora ya nadie se baña en este lado en un lugar prohibido si se va a bañar alguien tiene que ser como unas como unas cinco cuadras adelante pero no en esta zona porque igual que en la bocana como la boca no la boquita no lo recomiendo por los desechos que salen ahí pero a pesar de todo mira cómo es linda la naturaleza que nos regala este tipo de visiones mira aquella gente arriba del muelle ya desearía que dieran permiso para entrar de seguro son familiares de trabajadores que bonito para ir a hacer fotos ahí eso debe ser con conecte hasta miremos el muelle con la bandera de nicaragua en este mes patrio este mes patrio voy a usar un ojo aquí al muelle cómo será bañarse bajo el muelle ahí tengo pendiente venir a darme un chapuzón no he podido, vamos a ver que día había mira qué belleza, mira los rayos solares uno, después allá entran, aquí no hay una nube, aquí entran qué belleza, te gusta esas son las bellezas de nicaragua la belleza es nuestro creador que nos brinda unos paisajes tan maravillosos que nosotros somos tan bandidos a veces que no lo disfrutamos allá al fondo se mira el concepción solo uno se mira, vos sabes que eso está en la isla de Ometepe allá se divisa el concepción y seguro detrás está el madera pero en esa misma fila por eso no se mira con esta vista tan maravillosa de este cielo y de estos rayos solares me voy despidiendo de todos ustedes agradeciendo la atención prestada y espero que les haya gustado este paseo por Granada vamos a ver para dónde nos lleva esta camarita viajera en una próxima oportunidad nos seguimos viendo en la próxima chau